El cuento sigue y el día de hoy perdimos una gran batalla. ¡Vamos! 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 ¡Prega el grito! ¡Vamos! ¡Prepara, puta abuelo! ¡Lo metió! ¡Todo mi hora! ¡Sangre brava! Yo te quería llevar a Inglaterra, David. ¿No ibas a explicar el fútbol y así? Yo iba a explicar un poco del fútbol, porque en Inglaterra se creó ese hermoso deporte. Para mí ha sido uno de los mejores premios que ha puesto el Hexatlón, esta gran marca. ¡Full City! ¡Full City! ¡Full City! ¡Full City! ¡Full City! Sin duda alguna, es el mejor premio que se ha puesto en Hexatlón en todas las temporadas. Nos vamos a un país increíble, pionero del fútbol. Neta, no cualquiera va a vivir esto. Les digo algo, es un sueño cumplido ir a un estadio de Inglaterra. Les dije, algún día voy a ir a disfrutar del buen fútbol. Digo, tenemos un fútbol en México, pero Inglaterra es el número uno. Y bueno, saber que vamos a un estadio de fútbol, que va a ser un viaje bastante emocionante, que vamos a poder estar viendo un partido prácticamente de ascenso. Me emociona bastante, porque sé que va a ser de otro planeta este viaje. ¿Tú cómo sentiste el circuito? La neta, con mucha dificultad, porque los voy cojeando, ¿no? Es complicado competir de esta forma, prácticamente estaba cojeando, pero sí es lo que tengo que hacer como sacrificio para que el equipo pueda participar en la competencia. A pesar de todo, pasaste y trataste de pelearlo, y eso está, eso está padre. No lo veo mal. El duelo me dejó hecha trizas, me pegué mucho. Verdaderamente fue una batalla que me costó muchísimo a nivel físico, y ahora lo único que queda es esperar a que mi cuerpo responda, me sane rápido, y pueda estar corriendo como siempre estoy acostumbrada. Oye, David, ¿tú ya habías visto así al Eliud? ¿Cómo? Yo creo que esta temporada ha estado más... Así como que enojó. ¿Enojó, no? Hoy se enojó así, pero no entiendo por qué. Ellos dos tienen mucha rivalidad, pero saben manejarla, pero creo que esta vez sí se fue a... Se pasaron un poquito de la línea. Deja de llorar, deja de llorar. No estoy hablando contigo. 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 Pero lo que estaba pensando es que igual pueden ser sus estrategias como para tratar de meterse en nuestras cabezas. ¿Crees que haya actuado? No sé. Como para cucar al Andrés. El Andrés le aplicó una bien chida. ¿Cómo, cómo, cómo? Yo no voy a caer en su energía, en su mala vibra de enojo. Solamente vengo aquí a divertirme y sé cuál es mi objetivo y mi meta y es lo que quiero lograr. Pero sí me dijo a mí algo muy importante, David. Como que me preguntó acá, sordo. Ajá. Que si yo... Que creo que si Andrés pueda caer en el juego de Liu. Lo único que sentí es que se prendió muy fácil, muy rápido. Eso fue lo que se me hizo raro. Estaba buscando llegarle a Andrés para provocarlo. Pero a lo mejor quería sacarlo de quicio o algo así, no sé. No está padre. Eso no está chido. No, no, no. Yo sentí feo. Yo creo que si siguen así, la siguiente vez ya no van a hacer manotazos, ya van a hacer empujones. Y si siguen empujones, la siguiente vez, ¿qué va a pasar? Atletas del Hexatlón. La frustración. Sí, la frustración es una gran herramienta. La puedes utilizar como un martillo para construir el siguiente nivel de tu carrera, para construir algo impresionante. Pero también la puedes usar en tu contra para destruir todo eso por lo que has trabajado. Así es que los grandes campeones aprenden a utilizar su propia frustración. Son palabras del maestro Jersey House Lever, leyenda de la caminata mexicana. El entrenador que forjó a seis medallistas olímpicos para nuestro país. Y con ese mensaje, con ese reconocimiento, es como saluda a los hombres que hoy salen a esta pista a enfrentarse justamente por la medalla del Hexatlón. Semana 15. Es una de las últimas perezas en juego. Y probablemente una de las más importantes. Así es que aquí vamos. Que inicie Medalis Competitio. Que comience la prueba por la medalla individual del Hexatlón. Atención. Hoy serán cinco, cinco hombres en competencia. Daniel Corral, guepardo, no está en condiciones médicas de ir a la pista. Necesita descansar. Por lo tanto, el resto van a la pista, cada uno con dos créditos. Serán cinco hombres en el circuito, una sola medalla en juego. El Hexatlón quiere escucharlos. Saludo a Javi Márquez, le profesor. ¿Cuántos años, Javi? ¿Cuántos años como docente profesional de la educación física en México? Señor, ya gracias a Dios, ya como profesional, como docente llevo cinco años. Cinco años muy felices. Creo que me ha encantado el estar con los chicos, el poderles enseñar. Creo que me divierto muchísimo con ellos. ¿A qué edad empiezas con ellos? Pues mira, ahorita tengo grupos de secundaria y preparatoria. Uy, qué difícil. Qué complicado, Javi. Es algo complicado. Es la edad más difícil, Javi. Sobre todo secundaria y más el primero. El primero, segundo de secundaria, ahí es cuando ya están bien imperactivos. Pero sinceramente todas las etapas las estoy disfrutando, tanto como secundaria y preparatoria. Y qué bueno que lo mencionas para mandarles un gran saludo, un fuerte abrazo y seguirle diciendo que le echen muchísimas ganas. Creo que la educación es lo principal para la base de nuestra vida. Y que se sigan preparando y que me sigan esperando. Aquí le estoy echando muchísimas ganas. Siempre me encanta ponerme a mí de ejemplo. Creo que yo hasta los mismos ejercicios, yo mismo se los explico. Yo los mismo los realizo. Entonces, el estar compitiendo... Es un espectáculo, Javi. El estar compitiendo acá, creo que le estoy dando un gran ejemplo porque tengo varios alumnos que son golfistas, que son futbolistas, que son nadadores de varias disciplinas. Entonces, mandarles un gran saludo y decirles que le echen muchísimas ganas. Ya pronto llegaré para ver cómo van en sus resultados en sus deportes, cómo van en la escuela ahorita que varios de mis maestros están supliendo ahí mis materias. Entonces, agradecerles también a ellos por esa gran ayuda que me están otorgando. Al colegio también por brindarme ese permiso para yo estar acá compitiendo. Y bueno, Rosy, que estoy muy contento. De verdad, me pusiste contento al pensar en mis alumnos. Y mandarles este gran mensaje. Yo acá, tú sabes que vengo a competir con todos. Siempre me he caracterizado por siempre dar mi 100%. Y el día de hoy no va a ser la excepción. Todas mis carreras las hago así. Sé que tengo cuatro medallas y voy por una más. Vamos por una más. Yo sé que ya está por cerrarse este ciclo de las medallas, pero son muy importantes. Y si quiero llegar allá a la cima, pues tengo que llegar con un buen colchón. Ahorita ya está lo mejor de lo mejor de esta temporada. Lo mejor. Entonces, creo que ya estas últimas semanas se viene lo interesante. Ahora sí se viene la dificultad máxima. Entonces, quiero prepararme para llegar muy bien a esa cumbre. De eso se trata, Javi. Y a mí me encanta tenerte aquí. Eres un súper atleta, pero además me encanta lo que haces. Me encanta que lo predicas con el ejemplo. Tú eres atleta, tú eres deportista. Y mandas ese mensaje todos los días a tus alumnos. Estás forjando generaciones. Y lo haces de la mejor manera. Cuatro medallas. Sal por la quinta porque sabes lo valiosa, lo valiosa que es esa preciada. Muchas gracias, Javi. En el equipo de Los Rojos saluda un hombre que tiene tres medallas al momento. Él es Capitán Araujo. Capitán, estás de regreso en una competencia individual. Yo te vi muy bien en tu reaparición. ¿Cómo estás para salir a pelear por las medallas? Tú sabes lo importantes que son. Tienes tres. Eliud con dos. Dani, que hoy no compite, no tiene todavía preceas. Del otro lado, La Bestia. No tiene preceas. Velociraptor con cuatro. Y así están las cuentas, más o menos, Capitán. Así es, Antonio. Pues, importantísimo. Ya lo platicamos ahí en la mañana con Daniel. La importancia de las medallas, pero también de la salud. Es por eso que hoy no sale a competir. Hoy vamos a tratar. Han corrido muchísimo todos, pero hay algunos que han tenido que correr más por el acomodo de los números en cada equipo. Lo que comentábamos, Eliud y yo tenemos la tarea de que se quede de este lado el día de hoy. Así que, como tú dices, en mi reaparición lo hice lo mejor posible y hoy no va a ser la excepción. Creo que es un tiro que vimos ayer que es luchable entre todos. Lo vimos ayer con las mujeres, así que la pista puede ser preponderante, pero también la calidad de cada tiro va a contar mucho. Vi dobletes el día de ayer. Es correcto. Así que si alguien logra descifrar el hacer dobletes, creo que va a tener mucha ventaja en este tipo de tiros. Así que esperemos dar lo mejor, Antonio, que sea una competencia sin lesiones para nadie. Así es. Y pues a seguir probando esto que me encanta, que es correr todos los días, cada pista. Si hay alguien que es un detector de técnicas de tiro humano, eres tú, capitán. Si hay alguien que es capaz de detectar cómo hay que lanzar, eres tú. Por último, te preguntaría, tuviste una lesión muy grave, un accidente escalofriante. ¿Por qué no pediste regresar a casa? ¿Por qué pediste quedarte? Antonio, yo quería estar con mi familia, lo repito, con mi niño, con Sudi, pero el irme así de la competencia no me iba a tener tranquilo. Soy una persona demasiado competitiva. Sí. Y en el momento que me hacen mi limpieza y todo, y que el doctor me dijo, hay posibilidades de que pueda regresar a competir, me otorgaron el tiempo necesario, Antonio. Y entonces esa noticia a mí me dio muy buen ánimo. Y creo que con mi ánimo y las ganas de querer recuperarme pronto, es lo que hizo que tuviera tanta disciplina y lo competitivo que soy aquí me tiene, Antonio. Por eso yo pedí no ir a casa, pedí probar, y el día que yo regresara y me sintiera bien, yo me iba a quedar en esta aventura, iba a luchar para llegar a esa ansiada final, porque yo quiero tener a mi familia aquí conmigo. Quiero estar con ellos allá, pero quiero también tenerlos aquí. Ya lo platiqué también con Eliud. Gracias, capitán, y gracias por tu compromiso. Lo valoro, gracias. Venga. Es el deseo de los auténticos competidores, el estar aquí y cerrar sus ciclos. Ahí, en esa línea, luchando hasta donde nos dé el cuerpo, hasta donde nos dé también el talento y el espíritu. Aquí estamos. Hoy van cinco hombres a la pista. Daniel se está recuperando también. Todos vamos avanzando juntos, cada uno con dos créditos. Se enfrentan al circuito de hipervelocidad del Hexatron. Salen lanzados de esa rampa. Les están esperando cinco módulos de Totems. El último, el más lejano, solamente tiene uno. Tienen que ir derribando en orden. El orden de salida se define por sorteo. Número cinco. DJ. Tres. Javi Márquez. Número dos. Capitán. Número cuatro. Y número uno para Pulido. El sorteo indica el orden de salida. Número uno contra el dos abren la competencia. Eliud Pulido contra Javi Márquez. A los puntos de salida. Aquí vamos. Medalla en juego. Tres. Dos. Uno. Que inicia el Hexatron. Tres. 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 Equilibrio. Doblete. Pulido. Pero también Javi Márquez está trabajando lo suyo. Hay que ir en orden. Ayer Mati Álvarez ganó la medalla. Quédate con nosotros. Ahí en medio. Porque estamos arrancando la jornada. Hoy tendremos además el duelo de los enigmas. Va por cuatro. Javi Márquez tiene ligera ventaja. Pulido. Acierta en dos ocasiones. Javi Márquez tumba a la izquierda. Eliud se va por encima. Javi va por dos. Big Papi. Conecta. Le falta el último. Le falta el número tres. Regresa Eliud. Tiene que enracharse. Derriba a la izquierda. Javi Márquez mete tiro. Se va por la izquierda. Venga. Otro intento. Pulido por dos. Javi por el último. Mate. Este lanzamiento lo tiene. Primera victoria para el Big Papi. Me sentí cómodo por arriba. Ya tuve que cambiar. Conectaste, conectaste, conectaste. Conecto, conecté. La verdad me sentí bien. Voy a ir contra ti. Tienes el encioso que está esperando. Ya. Vas contra para todo. Le tumbé una vida. Muy bien, muy bien. Muy bien. No, mamá. Bien hecho. A ver. Tengo que ir a quitar una vida. Más modificada. No voy a perder esta vida. A uno, a uno. A ver por importante esta vida, pero bueno. A ver. Tira, tira. Tira, tira. Uno con dos créditos. La reaparición en competencia individual de Capitán Araujo. ¿Listos? Tres, dos, uno. ¡Vale, David! Y arranca la bestia, DJ David Juárez. A tratar de mantenerse con dos créditos. No tiene medalla. Así es que de los cinco que están en la competencia, él es el que más la quiere, más la anhela. Pero ya empezó Capitán a ser de las suyas. El tiro de forma lateral. Como pelotero, como segunda base. Eso. La bestia tirando. Todo está bien. Juárez privilegiando puntería. La bestia va por seis totems del otro lado. Cinco arriba. Bien, David. El tiro buscando Capitán. Ya limpió el número uno. Tirándole al número dos. Ahora a la izquierda. El tiro lateral parece que le está dando resultados. La bestia. Va por tres. Pato va por dos. Cada uno con su técnica. Está bueno el duelo. Mati ganó ayer. Hoy, ¿quién se impone entre los hombres? Capitán se lo lleva así. Buscando el último. Lanza. Se va por un costado. Solamente uno de ventaja. Capitán compitiendo con su casco, que ya va a ser parte de su marca, su sello. Bien. Lanza queda cortito. Ya se emparejó. La bestia Capitán Araujo. Victoria para Pato. Javi Márquez. Después de ganar su primera carrera, regresa a la pista. Se enfrenta a Velociraptor. Cada uno con dos. Tres, dos, uno. ¿Quién se queda con la medalla? Incluso entre los compañeros de Equipo Esclave. Te da otro estatus. Te da esa ventaja adicional. Con cuatro medallas cada uno. Velociraptor contra Javi Márquez. Los máximos medistas de la temporada. ¿Quién puede tomar ventaja el día de hoy? Pero también está la bestia de por medio. También están los rojos. Corre, corre. Suelta por arriba Javi Márquez. ¡Mabuloso! De totem a totem. Lo va a tener que regresar. Ese no lo contaron. Así es que va de regreso. La duda para Javi Márquez. Algo que no habíamos visto. Y ahora lanzando. Los gritos de Pulido en la banca. Y viene Velociraptor. Mete lanzamiento. Va por tres. Velociraptor. Del otro lado. Le queda todavía uno. Ahí cerca. Y todo el resto. Regresa Javi Márquez. Mete tiro. Tratando de trabajar. Esperando que Velociraptor se le complique. Le quedan dos. Va uno de ventaja. Venga. Raptor a tirar largo. Raptor lanza. Apuesta por la puntería. Oportunidad para el Big Papi. Toma esta feta de medio. Apunta justo. A los dos para ver si se lleva el doblete. Mete tiro. Va por dos más. Tiembla totem. De la criatura jurásica. Suelta y lo termina tumbando Velociraptor. Dos rojos que regresan a la pista. Medalla de por medio. Pato. Invicto. Dos créditos. Eliud solo con uno. ¿Listos? Tres, dos, bro. Y aquí arrancan en la pista de hipervelocidad. Capitán Araujo en su primera competencia individual desde que reapareció en las competencias. Es un atleta portentoso, un competidor incombustible. No lo apagas nunca. Doblete de capitán adelante. Esa técnica está dando resultado, pero Pulido la está peleando. Pulido también con estupenda efectividad. Pato va por cuatro. Pulido también va por cuatro. Eliud tiene dos medallas. Pato tiene tres. Ayer la medalla se quedó del lado rojo. Capitán regresa primero. Buscando el tiro. Conectan. ¡Qué nivel técnico! Aquí dos grandes campeones. Pato falló el último. Pulido va por dos, pero no tiene proyectiles. Ya se emparejó. Pato echa un vistazo. Mete el lanzamiento. Pulido lo bajó. Lo vamos a revisar, pero yo había pulido. Lo vamos a ver en el Fotofini. Una nueva era. Atención, atletas. Atención, México. En efecto, ha sido una jugada espectacular. Un tiro acrobático. Sí, confirmo. El tótem que cae primero es el de Eliud pulido. Pero, luego de revisar el video, cuadro por cuadro. Eliud hace su lanzamiento adelante de la línea. Por lo tanto, es punto. Punto para Capitán Araujo. Tiro válido para Capitán. Tiro inválido para Pulido. Por lo tanto, Pulido. Quedas fuera de esta competencia. Capitán, sigue invito. El Red Dragon no hubiera dicho. Fue The Illusion, papá. ¿Qué, papá? Illusion. The Illusion, así decía. En el aire. Supernova. Supernova titánica. Pero ahora sí te lo dedico este. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Talla semana 15 del Hexatlón. Velociraptor contra La Bestia. ¿Listos? Tres, dos, uno. Raptor. Dos créditos. La Bestia con uno. Atacan. La superrampa y van para abajo. Es un arrancón. Es una explosión, básicamente, de velocidad. Y ahora llegas. Frenada total. Están tirando por abajo. Misma técnica. La Bestia ya tumbó. Trabajando el número uno. Tienes que ir en orden. Si derribas antes los que están atrás. Tienes que ir a recuperar, a recolectar. La Bestia limpia la zona número uno. Velociraptor con todos los objetivos arriba. DJ mete el lanzamiento. Ya también derribó. Va por los de la izquierda. Trabajando también Velociraptor. Un doblete te puede poner en la pelea. ¡Bien! La Bestia. ¡Qué buena puntería! ¡Qué precisión! No tiró nada mal hace rato. ¡Venga, regresa! Pero ahí estuvo. Capitán Aujo para ganar. Le falta el último. ¡Andrés! ¡Doblete de Andrés! La estafeta golpeó a los dos. ¡Y se está! ¡Otro doblete! ¡Y va a tirar para ganar! ¡La Bestia! ¡Andrés! ¡DJ! ¡Suelta! ¡Coacheo! ¡Otra vez DJ! ¡Le pega a la pared! ¡Dale, David! ¡Lanza Velociraptor! ¡Creatura Jurásica! ¡Quiere una quinta medalla! ¡Y aquí la está trabajando DJ! ¡Queda fuera! Capitán Aujo regresa a la pista. ¡Tiene dos créditos! Javi Márquez tiene uno. ¡Preparados! ¡Tres, dos, uno! ¡El arrancón! ¡Acá van! ¡Dos próceres del hexatlón! ¡Ataca! Vean la zancada de Javi Márquez, el Big Papi. ¡Va a tirar primero! ¡Es clave! ¡Tratar de acertar en la primera ronda de tiros! ¡No quedarte! ¡Ganar esa confianza! ¡Tener la sensibilidad en el tiro! ¡Que la estafeta vaya al menos donde tú quieres! ¡Suelta en puña! Javi Márquez tiene un crédito. ¡Esperando turno! ¡Del Velociraptor! ¡Me agarró la hora! Javi Márquez, cuatro medallas. Pato con tres. Velociraptor con cuatro. ¡Nada para Capitán! ¡Ya cambió la técnica! ¡Bien! ¡Hay veces que se complica cada carrera! ¡Es una historia diferente! ¡El vuelo de la estafeta! ¡Es difícil de predecir! ¡Es caprichosa! ¡Se va muy bien! ¡Como lanzas! ¡Ven! Capitán todavía pendiente, el número uno. ¡Mete otra vez el tiro lateral! ¡Conecta! ¡Empieza a trabajar! ¡Pero Javi Márquez también ya a buen ritmo! ¡Javi va por cuatro tótems! ¡Trabajando los dos de la izquierda! ¡Va por tres! ¡Del otro lado, cuatro arriba para Pato! ¡Va a buscar un doblete! ¡Mete lanzamiento lateral! ¡Bota dos! ¡Ya le dio la vuelta! ¡Pato Araujo! ¡Por el último! ¡Le van a faltar proyectiles! ¡Javi Márquez! ¡Tres arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la gran final de cinco competidores que iniciaron! ¡Solamente quedan dos! ¡Están invictos! ¡Pato Araujo contra Andrés Fierro! ¡Preparados! ¡Tres, dos, uno! ¡Pato! ¡Gracias por estar con nosotros, México! ¡Semana número 15! ¡Competencia! ¡Va a unir por medalla! ¡Velos y Rattor va a tratar de generarse un tiro extra! ¡Pueden ser dos! ¡Pero Pato es muy rápido con las manos! ¡Llega! ¡Derriba! ¡Conecta! ¡Suelta! ¡Qué buena! ¡Doblete de capitán, pero ese! ¡Veremos si lo recoge! ¡Ahí está! ¡Ahí en medio y acá atrás tres! ¡No puedes derribar antes de haber terminado con la línea! ¡Con el número! ¡Le faltaba ese número uno, por lo tanto no te puedes llevar los que están atrás! ¡Pero Pato ya se enrachó! ¡Del otro lado, Velociraptor! ¡Tirando! ¡Con menor frecuencia, pero calculado! ¡Cada uno sabe cómo quiere lanzar! ¡A qué velocidad, con qué frecuencia tiro! ¡Y va muy bien, Velociraptor! ¡Va por dos! ¡Tumba! ¡Derriba! ¡Por el último! ¡Pato es una ametralladora! ¡Se mantiene invicto! ¡Y Velociraptor se queda con uno! ¡Y vamos! ¡Vamos por esa medalla! ¡Pato con dos créditos! ¡Andrés con uno! ¡Preparados! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! 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 Para Capitán Araujo, el hombre, el hombre que fue a dar al hospital luego de un accidente, aquí está de regreso con su casco y con la voluntad, siempre firme, siempre incombustible, cuarta medalla para Pato Araujo en la temporada. Una nueva era. Atletas del Hexatlón, quien no arriesga, no aprende y no crece. Pero primero tienes que creer en ti, porque la vida premia a aquellos que confían en ella. Son palabras de Imanol Ibarrondo, psicólogo especializado en alto rendimiento deportivo y con ese mensaje, es como saludo al medallista de la semana 15 en esta temporada. Él es del equipo rojo, cuarta medalla para él en la campaña. ¡Él es Capitán Patricio Araujo! ¡Felicidades, Capitán! Gracias, Máxima. Enhorabuena, ¿verdad? Sabes que compito. Enhorabuena. Mi reconocimiento y mi admiración total, porque después de lo que pasaste, más de uno estaríamos en casa. Pero verte competir, verte luchar, verte entrenar, verte estar en la final con el resultado que hayas sido, la verdad es que es muy emotivo para mí. Nos invitas a seguir luchando. Invitas a muchas personas del otro lado que han pasado, que hayan pasado por algo, a levantarse y hacer lo que puedan con lo que tengan. ¿Qué significa esta medalla para ti, más allá del símbolo deportivo que representa? Pues, Antonio, esta medalla significa muchísimo. Es un trabajo de todos los rojos que han pasado por aquí, Antonio. Porque cada uno me ha dejado una lección, cada uno me ha hecho darme cuenta de lo valioso que es la vida. Así que, esta medalla, este esfuerzo que estoy haciendo después de mi regreso, también tiene mucho valor porque está Sudi allá afuera, haciendo todos los días un gran esfuerzo por estar con Lian sola y estar separados. Y yo agradezco esa eterna confianza que ella deposita en mí, que ella, cada vez que la veo los ojos, el amor que siente por mí, Antonio, todo eso lo veo reflejado en lo que hago yo acá, en mis ganas por darle una mejor vida a ella y a Lian. Y yo quiero decirle a Misudi, también que estas medallas en algún momento me hicieron continuar en esta aventura en aquella segunda temporada también. Lo recuerdo perfecto. Con el consentimiento de mis compañeros. Así que para ella, para todos los rojos que estuvieron en esa temporada, apoyándome y que confiaron en mí y que gracias a ello también sigo aquí con ustedes defendiendo esta causa, Rojan. Así que, mi amor, para ti y para todos los rojos que hemos pasado alguna adversidad aquí, aquí está esta medalla. Bravo, capitán. Bravo, en verdad, y qué gusto me da. Sobre todo por... Todos, muchachos. ...de dónde vienes y lo que has tenido que pasar. Muchas gracias. Venga. Esas son las emociones con las que todos los días nos vamos alimentando. Y con esas emociones vamos a llegar juntos hasta la última semana. Llegaremos a la cumbre y lo haremos contigo. Es momento de movilizarnos, México. Pero acompáñanos. Se viene el duelo de los Enigmas. ¡Vamos! ¡Vamos! Así como mi Maki eliminó a la Ana por un tótem, sentí que esa medalla iba a ser mía, sentí que era mía, ya la tenía colgada literal, pero pues por lo mismo yo creo que se me fue. Y eso es lo que me dio coraje, de que por nada él la traía. Andresito quedó en la final contra Pato, pero debo de confesar que Pato lo está haciendo muy bien. Viene de una lesión muy grave. Se está recuperando favoritivamente para él. Siento que es la primera vez que le va bien a Pato en las tafetas, ¿no? Sí, de hecho Pato jamás había tirado así, creo que esa es su primera temporada, que se ha puesto a practicar así de lado. Creo que Pato ha sabido levantarse de esa lesión, creo que va para arriba, pero pues ese es nuestro trabajo como equipo, saber cómo mandarlo para abajo, cómo estarlo eligiendo, cómo sacarlo, cómo ganarle. Lo bueno es que de que se la gane él a que se la gane el Liu. O Daniel Corral. El día de hoy ganó Pato, no pasa nada. Creo que estadísticamente nosotros estamos suponiendo que Pato está en primer lugar. Entonces creo que él es más posible que no vaya a un juego de eliminación. Esta medalla que saca ayer Mati y esta medalla que saco el día de hoy y que se los dije a mis compañeros, es gracias a todo el esfuerzo que ellos hicieron mientras yo estuve en recuperación. Quería que Daniel hubiera participado, no se recuperó. El día de la Villa 360 tuvo ahí una caída y después le dolió un poco la espalda. no pudo participar por esta medalla que tanto la necesita porque de aquel lado David sí no tiene medallas, pero si llega David a rebasar quizá a un Velociraptor o a un Javi en porcentaje, creo que sería pues algo catastrófico que él sin medallas disputara ese duelo de eliminación contra estos grandes competidores con cuatro vidas más y va a ser difícil. Ahorita hay dos azules en la última semana, mujeres. Nosotros tenemos que sacar a un hombre para que haya dos rojos. Entonces si sale una mujer, todavía tenemos que sacar un hombre para asegurar dos rojos. Creo que a la experiencia que ya tenemos, tenemos todo claro, tenemos un panorama amplio y queremos proteger simplemente también esta semana de que Daniel se quede sin ir a un duelo de eliminación contra nosotros porque sería muy doloroso una despedida. Así que vamos con todo a tratar de meter a las mujeres del equipo azul en este duelo de eliminación. Vamos a jugar por los enigmas. La verdad es que queremos ya ganar ese juego. ¡Azul! 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 Que hoy salgamos con todo por esos enigmas. Hoy vamos por los enigmas. Queremos dejar a un lado lo que fue el gran premio colosal, las medallas y ahorita simplemente enfocarnos en los enigmas y que sea un día a la vez. ¡Fuelta y visita! ¡Enigma time! ¡Fuelta y visita! Atletas del Hexatlón, la competencia te exige una entrega total y aún así no te garantiza nada a cambio. Pero si aceptas, si aceptas ese trato, si te entregas sin condiciones, la competencia te premiará con algo que resulta invaluable. El respeto de tus compañeros y tus oponentes, el honor y la dignidad. Son palabras de Michael Phelps, el nadador más grande de la historia. Y con esa filosofía que compartimos aquí en el Hexatlón, es como lo recibo. Si, rojos y azules, hoy tenemos una nueva cita, una nueva oportunidad de encontrarnos con la fortuna. Semana 15, que inicie el duelo de los enigmas. ¡Azul! ¡Adiós! Este, este puede ser un gran día, lo percibo, porque no puedo asegurar que realmente haya una caja maldita. No lo puedo asegurar, no lo sé, no lo sé. Pero ahí les van las opciones. La opción número uno, hace unos minutos, de manera casual, me encontré a Mati Álvarez practicando una especie de surf. Y es por ello que una de esas cajas contiene el fabuloso Kip de Paddle Surf. ¡Sí! Tabla, que contiene tabla, remos, mochila y artefactos para que puedan irse a la playa a practicar Paddle Surfing. La opción dos, algo que yo quiero tener en casa y que no he podido conseguir, pero igual me sumo. El fabuloso último modelo de sillón de masajes Gravedad Cero. Un auténtico sillón VIP en el que te sientas y te empieza a dar masaje, masaje por todo el cuerpo. Tú te sientas como en un sillón de primera clase de un avión y empiezan los rodillos a hacer su trabajo mágico. El fabuloso sillón masajeador. Y la opción número tres, ya tenemos algo para hacer ejercicio y tenemos algo para descansar. La opción número tres, estoy confundido, no estoy seguro que sea una caja maldita, porque la opción número tres es de entrega inmediata y no lo sé. Si vas a tomar pronto un avión, te puede servir. Si llevas mucho tiempo durmiendo en la barraca metálica, te puede servir. Sí, la fabulosa almohada de viaje. La que te pones en el cuello. Sí, el sostenedor de cuello para cuando vas en el avión, cuando no vas adelante y vas atrás. El sostenedor de cuello. Creo que para ustedes si es una caja maldita y el Exatron quiere escucharlo, saludo al hombre con más semanas de servicio en esta aventura, él es DJ. Buenos días. Eres un hombre de tecnología, buenos días. Te gustan las tecnologías sofisticadas, no sé por qué creo que el sillón masajeador podría ser muy bueno para ti. ¿Te gustaría? Pues de hecho, Rosy, que le atinaste, justo ese es el que estaba pensando. Te sientas, te masaquea. Disfrutar y ya, yo creo que yo lo usaría pues gran parte del día. Incluso a lo mejor lo utilizo ahí para, me siento ahí, ahí me como mi comida, veo películas. ¿Te puedes tomar tu té? Me tomo mi café, mi té. ¿Qué posibilidades ves hoy de alcanzar la victoria, DJ? Pues, la neta, obviamente pues ya cada vez la competencia, yo igual lo siento, cada vez hay menos rivales, pues por así decirlo, pues débiles de lo que hablaron. Entonces, claro, ya ahorita, antes como que sí uno podía asegurar de así puntos. Sí, porque venían los novatos. Sí, exacto. Normal. Y ahora ya, la neta, ya uno nunca sabe, uno sale con todo siempre, pero... Pero ayer competiste muy bien, DJ. Sí, ya me hacía falta un día. Sí, sí, presionaste a los vecinos. Al vecino. Sí. Pues sí, la verdad es que sí sentí, me sentí bien, a pesar de que fue una derrota pues dolorosa, me sentí bien. Pero estuvieron ahí. Y ya hay que darle vuelta a la página y hay que salir por el sillón de masajes. Correcto. Muchas gracias. Gracias, recibe. Saludo en el equipo azul a Maki González. ¿Cómo amaneciste? Se te vio muy desmejorada ayer en la competencia. Sé que me reportan que fuiste a fisioterapia. ¿Cómo estás? Gracias por preguntar, Antonio, pues el exatelón avanza, no da mucho tiempo para recuperarte de una batalla a otra. Y sobre todo, pues yo no quiero afectar a mi equipo, sobre todo porque ya estamos siendo pocos y más que nunca siento el respaldo de mi equipo. Hoy creo que es una pista que me va a beneficiar porque es agua, no hay tanto impacto, ya está saliendo el moretón. Y pues yo positiva porque sé que lo que hice en ese duelo de eliminación no es nada fácil, salí muy golpeada, pero estamos firmes, me motivan mucho las palabras iniciales que dijiste. Es así como te ganas el respeto de tus propios compañeros y era algo que yo tenía que hacer para demostrarles lo mucho que me han inspirado esta temporada, cómo hemos estado de ser un equipo en el que las cosas no funcionaron de la mejor manera al principio y ahora estamos siendo esta familia, esta resistencia azul. Estoy muy orgullosa de cada uno de ellos y vamos a darlo hasta que el cuerpo me lo permita. De hecho, al haber tema de agua, al ser una alberca, el cuerpo médico recomienda, recomiendo. Tú tienes mucha experiencia y llevas ya muchas semanas de servicio, recomienda que no pases el circuito, pero al final la decisión es tuya. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. En el equipo rojo, saludo a Paulette Gallardo, Toro Miura, sangre brava. Pau, tremenda competencia la de anoche. Te veo en tu mejor momento y me da muchísimo gusto porque una de mis misiones es seguir forjando a las nuevas generaciones que puedan ayudarme a mandar esta marca hacia adelante. Muchas gracias. Y tú eres la última. La última que se mantiene. Amén. ¿Cómo estás para salir hoy a enfrentarte con la fortuna? Este es un juego de emociones. Lo es. O sea, me siento, nos sentimos bien felices porque vamos a tomar ese avión, nos vamos a ir a Inglaterra y es como de entrega inmediata. Ya sabes, avioncito. Es que te digo que no está mal. ¡Pero no! O sea... Pero te puede ser, mira, dos de las cajas las vas a recibir después. Ahí ya digo que puedes recibir ahora. Es el eterno dilema de la economía. ¿Quieres tu dinero hoy o te esperas? Yo creo que me saldría más barato salir y comprarme la almohada. También, también. Pero falte que... Vamos por esos ocho puntos, diría Pato primero, pero hay que pensar como diría Chicharito, cosas... entonces hay que visualizarse que ya lo tenemos, que ya lo tenemos y que la suerte nos acompañe. Muchas gracias. Gracias, Pau. En el equipo rojo, un saludo a Eliud Pulido, Black Panther. Eliud, ¿qué tienes que decir, Pulido? Ni siquiera te voy a plantear una pregunta. Dime lo que hay en tu mente, en tu corazón, en este momento para enfrentar el duelo de los enigmas. Máxima, venimos de un juego. Ayer tuviste una estupenda actuación también. Diego, empezaste ahí más o menos. Hay que salir a buscar ese sillón, también para que ya no se eche para atrás, ¿no? Porque apenas empezamos ahí a las adecuaciones, ya con el sillón, ya no te puedes echar para atrás porque ya está el sillón. ¿Sabes qué? Te puedes sentar ahí a sufrir los partidos del Cruz Azul, Pulido. Muchas gracias. Gracias, Pulido. Gracias por participar. Ya los escuchaste, son ocho puntos, ocho puntos, duelo de los enigmas. Se enfrentan al alberca olímpica del hexatlón. Cuando lleguen a la zona de definición, tienen que acomodar un rompecabezas, acomodan la palabra hexatlón, colocan las piezas y posteriormente clavan pelotas de corcho y encestan canasta. Estamos listos, México. Tenemos otra gran jornada esperándonos. Muchas emociones por delante. Tres, dos, uno. ¡Que inicie el hexatlón! Aquí inicia el duelo de los enigmas. Ocho puntos por delante. Se enfrentan Daniel contra la bestia. ¡Preparados! Tres, dos, uno. Un equipo y solo uno se va a enfrentar con la fortuna. Me encanta este circuito. La alberca olímpica del hexatlón. Hay grandes duelos, sorpresas, despistes justo en esa licuadora gigante. Es más bien una batidora. El desprender los banderines y hay que cada uno toma su carril. La bestia emergiendo. Zona de torniquetes sacando muy buena ventaja sobre Daniel. Dani Corral que trae ahí. Los parches terapéuticos en la parte baja de la espalda. Años y años de alto impacto en la gimnasia. Claro que cobran factura. Pero está bien. Daniel es un atleta de clase mundial. Y viene la bestia. Termina de armar la palabra hexatlón. Pelota de corcho. Hay que clavar dos. Una de cada lado. Viene. Daniel Guepardo suelta el brazo. La bestia va por la segunda. También la tiene. Daniel se está quedando abajo. Viene DJ. DJ cuela la pelota en su extra. Uno a cero. Bien, David. Sí, es importante también de que no se nos olvide también recordarnos que tenemos que pegarlas a juntar las letras. El tablero, ¿cómo lo viste? El tablero, ¿cuál? El de los picos. Está muy arriba de lo normal. No, está cómodo. La distancia. Sí, la distancia y todo está muy cómodo. ¿Estás haciendo el primer clavado que me entrasa? Me están ganando no sé qué son. Es que la neta bestia de ese clavado muy raro. Si te comparas contra la bestia en ese clavado. Uno por cero. Está ganando azules pero vamos a ocho puntos y esto apenas inicia. Vienen Mati contra Lili. ¿Preparadas? Tres, dos, uno. La semana 15 el Exodon está en marcha. Y estamos ya cada vez con menos atletas. En el horizonte comienza a asomarse ya el último ciclo. Mati Álvarez salió primero del agua. Va a aprovechar los tramos de nado. Es una pista donde Lili Hernández le batalla más. Las técnicas de nado son fundamentales. La comodidad en el agua. Tu capacidad para eso, sentirte cómodo en este elemento. Y Mati Álvarez que anoche tuvo una jornada sensacional, créanme. Un espectáculo superlativo. Tirando como lo que es una supercampeona. Pero los campeonatos te los ganas todos los días con la actitud, con tu compromiso. Y ven a Mati. Lili, venga. Acomodando. Aquí la clave es tener. Buen cocheo. Que no se te vaya a complicar una de las letras porque de lo contrario tienes que reacomodar. Ahí está la palabra. Extra-Clone completamente legible. Y Mati clava la primera. Mati la segunda. Triple Jumper ya salió. Viene con la 2-22. La técnica que ella misma patentó. Regresa. Terminator lanza, rebota. Nada para Triple Jumper todavía. Mati lanza. Otra vez en el aro. Triple Jumper clava una. Triple Jumper clava dos. Y Mati a recoger. Ya están ahí. Parejas. Otra vez Terminator. No quiere entrar de ningún lado. Va a ser el ajuste. Prepare brazo. Y otra vez, pero está pegando en el aro. El aro es caprichoso. Es pelota pequeña. Y ahí está. Termina entrando Mati Álvarez. Uno a uno. Sí, me voy a echar hielo. En el exacto. Vete en el... Ah, no te hemos tapado. Cuidado con la T trasero porque sí. Sí. ¿Te pude morar? Se va a poner el color. Sí, me diso. No te pudo en el que vas dándole... Deja de llorar. Venga. Venga, venga. No estoy hablando contigo. No estoy hablando contigo. Juega, juega, juega. Uno a uno. Marcador bien en el Velociraptor. Andrés Cierro contra Eliott Pulido. ¿Listos? Tres, dos, uno. Una semana trepidante en muchos sentidos. La batalla colosal de noche. Fue verdaderamente electricizante. Y ahora se lo están disputando aquí. En la alberca olímpica del Hexalón. Saltan prácticamente parejos. Va a llamar en la abrazada. Disputándose el camino, disputándose el lugar. Cruce. Cruce de carriles. Y ahora se levanta. Manteniendo la igualdad en condiciones. Velociraptor abre la zancada. Tiene ese cambio de ritmo que es devastador. Y ahora hay que llegar. Saca proyectiles, pero antes hay que ir a colocar las letras. Van encontrando, van sacando. Es un reto mental. Es clave también que si te equivocaste, apoyen, te auxilien. Júntalo, júntalo. Vámonos. ¡Listos! Se mantienen como espejo. A lanzar. Clava. Andrés, tira y falla. Pulido muy abajo. Andrés va a lanzar para ganar. Se perfila el de Chihuahua. Mete, tira y rebota. Pulido muy abajo. Dale más arriba nomás. Sube la mano. Tiene otra vez, Andrés. Suelta. Ya clavó Pulido. Parece que ha encontrado la altura, pero del otro lado. El Velociraptor. Y Pulido a la primera. Punto para Rojos. Mira, mamá, yo qué. Con las manos así. Sí, sí, se me ha chocado. Usen las dos manos. ¿A la apertada o qué? En lo que recorres conmigo. No sé qué moví. Es que chocas con ellas cuando las estás moviendo. Y ahora nos enfrentan Andrea Medina Sky Forward contra Paulette Gallardo. ¿Listas? Tres, dos, uno. ¿Quién puede sacar ventaja en los trábulos de nado? Esa es parte del Hexatlón. Tu capacidad para manejarte en cualquier elemento. ¿Quién pasa primero? A buscar. A buscar y lo desprende bien Sky Forward. Mejor clavado de Paulette. Para ser campeón campeona del Hexatlón necesitas dominar todos los espacios, todos los estilos, todas las posibilidades. Se levanta Paulette ya 15 semanas con nosotros. Tiene tres medallas. Del otro lado, Andrea, con cuatro. Así es que Velas apuntando porque con tantas medallas tienen muchas posibilidades de meterse a la última semana. Baja la N. Veremos a Paulette. ¿Cómo se acomoda con ese rompecabezas del otro lado, Sky? Un par de letras. Atención. Puede haber un problema ahí con una de las letras. Ahí está. Sky tiene que regresar una de ellas. Coloca la N. Ya salió del otro lado, Paulette. Basta con que te equivoques en una letra y ahí pierdes. Pierdes unos segundos. Y Pau metiendo tiro por arriba. Regresa ya Sky Forward. Dos a uno. Duelo de los enigmas. Clava pelota Paulette del otro lado. Ya hay dos. Y viene a tirar hacia la canasta Paulette. Bien, bien, Paulette. Pero Sky, cuidado. Excelente. Si mete el tiro rápido va a tener una oportunidad. Es una estupenda lanzadora a la canasta. Y otra vez, Toromiura. Mete lanzamiento, rebota. No se clava del lado azul. Va a tener otra oportunidad, Pau. A una mano no es nada fácil. La pelota de corcho que se niega. Igualito, igualito. Respira, Andrea. Pega arriba. Paulette en el aro. Se alarga el duelo y no se quiere clavar. Va a tomar otra vez proyectiles. Y lo termina metiendo Paulette. Toromiura. Sangre brava. Tres a uno. Todo mal y aquí hay tu pie. Y tenía que subir rápido y ganar porque... Subió antes que tu pie, pero tú lo alcanzaste en la carrera. Sí, exacto. El receteo casi no sirve, ¿verdad? No. Venía muy enfocada acá. Si va quedito y en la pura orilla se puede quedar un uno. Pero si va muy duro se lleva el corcho. Tres a uno, marcador, duelo de los enigmas. Viene empato contra Javi Márquez. ¿Listos? Tres, dos, pro. Va a ser un dolazo porque Pato trae unas ganas y va para arriba. ¿Y qué decir de Javi Márquez? Que está siendo un temporadón. Ha venido en el mejor momento. Lo conociste en la segunda temporada. Regresó para la cuarta. Fue finalista. Se enfrentó precisamente con Capitán en la gran final. Y ahora lo veo maduro como competidor con una ambición, con unas ganas de por fin levantar ese título y puede hacerlo. Cuatro medallas contra cuatro que tiene Pato también. Allá va Capitán con toro y el casco. Un hombre insaciable de competencia. Un auténtico toro el Capitán Arauco. Se iban directo ya por costumbre, por impulso a buscar los proyectiles. Es parte de su programación de cientos de carreras. Pero hoy lo primero es completar el rompecabezas. Y va a haber tiros extra. Y viene Javi. Mete lanzamiento. No se clava nada. Pato reacomoda. Y aquí viene Capitán Arauco a su estilo. De dos, dos. Prepara. Apunta. Se va por un lado. Javi Márquez. Le falta la de la izquierda. Mete, tiro y rebota. Capitán de nuevo. Big Papi. Esto no se acaba. Van a tirar a la canasta. También Javi Márquez. Lanza por abajo la fuerza del Big Papi. Lo vuela. Y otra vez el Capitán. Pato adentro. Capitán Arauco. Cuatro a uno. ¡Vamos! El rompecabezas. A ver, ¿cómo vas a corregir la canasta? ¿Qué vas a hacer? Voy a meter con fuerza. ¿Por abajo? Sí, por abajo. ¿Quieres agua? No, no te falta la bici de antes ya. Sí, ¿por qué? A la bici. Ya no me iba. Yo sí los necesito a ustedes, si me están diciendo. Sí, sí, sí. Yo sí, sí. Me sentí muy... Muy desguardada, la verdad. Lo hicimos muy bien. ¿Otra por uno? Sí. Eso es tan buena. Me mojaron tanto. Me muevo en seco. Sí. Ay, yo también. Uy, dije... Estoy muy contentos de poder haber aportado el punto hoy al equipo rojo. Y quiero confesar que creo que ese gorrito me hubiera servido muchísimo desde antes de lesionarme porque no me dolió ningún impacto. De verdad, absorbió cada uno de los impactos. Yo me acuerdo que en el segundo, donde está el giratorio, siempre pegaba con esta parte y me dolía así casi al grado de quererme sobar y ahora absorbió por completo. Qué bueno que lo tengo. Qué bueno que me está ayudando este gorrito. Fui sin miedo desde el primer clavado al momento de impactar. Me dio muchísima confianza para seguir en la pista de esta manera. Gracias a la recuperación que tuve, a la oportunidad que me dieron de descansar estos días. Creo que está cicatrizando muy bien. ya queda de verdad casi nada. Puntitos ahí un poquito rojitos, pero el doctor me dice que está todo bien. El doctor me dice que eso es parte de mi cicatrización y bueno, la confianza que hoy me dio pasar a esta alberca y no recibir ningún impacto en mi herida, creo que me va a hacer correr más rápido la carrera que sigue. 4 por 1 marcador, está ganando rojos, vamos por 8 puntos. Viene la bestia David Juárez contra Eliott Pulido Black Panther. 3, 2, 1. Y este va a ser un duelazo. Han protagonizado grandes carreras aquí. Tremenda rivalidad. aquí viene Pulido, desprende, se lanza en el mismo tiempo a la bestia, se estira y sale primero. DJ, aquí es donde puede marcar diferencia. La bestia cambia la velocidad, pero Pulido que hace un sprinter, va por él. En la rastrera, en 4 puntos, se deslizan, se van barriendo y después armar el rompecabezas. Ese rompecabezas te obliga a llegar con la mente muy clara. Manos rápidas, destreza, no cometer un error, tener la capacidad de escuchar la bestia. Un hombre que además le encanta armar el cubo de Rubik. Ya está lanzando. Dos tiros de ventaja, pero no clava. Y Pulido ya metió el primero. La bestia recoge, Pulido se fue lejos. Y viene DJ con su tiro clásico. Mete lanzamiento. Pulido revienta, pero no está encontrando. DJ, viene el cambio. El estilazo de la bestia. Recoge. Pulido le pega el marco. Tira la bestia. Otra vez a la línea. Vean como si fuera basquetbolista. Tiene esa técnica refinada, pero viene pulido una sola mano. Se pasea por todo el aro. Cuatro por uno. Están ganando los rojos, pero esto puede cambiar en cualquier momento en esta ronda. Va a tirar antes, va a tirar antes. Siempre el cambio de ronda puede traer viento favorable para el equipo que viene abajo. Tira Black Panther y vencesta a DJ La Bestia 4 a 2. Pues no se traiga esos panzazos. ¿Debes de la alberca? Sí. Es que tú te haces como una lagartija con un golpe y pum y tú caes ahí. Ya está ahí. ¿Qué es esa? Bien. Rompecabos. Rompecabos. ¿Sabes cuál es un secreto de ese? A ver. Voy a usar las dos manos. Sí, usar las dos manos. Y como que mientras estás terminando de rastrear el uno y ya estás empieces a mover la otra. Así es. Muy bien. ¿Y qué hago? ¿También te damos cuenta o qué? No, no, no. Bueno. Ya, el mismo ritmo. Yo se me atoraron varios veces las letras. Sí, soy de él. Cuatro a dos en el marcador se enfrentan. Paulette contra Lili Azules tratando de remontar. Tres, dos, uno. La salida es súper exigente. Primero el deslizamiento, luego el tramo de nado. Pones a prueba ahí tu técnica de natación y luego hay que pasar por el portal. Por ese portal pasa fácil. Solamente uno. Si van dos, empiezan a acoderarse. Se levanta Paulette. Mantiene dos cuerpos de ventaja. Veremos si Lili puede emparejar ya en la zona de plataformas. La campeona de la sexta temporada, Lili Hernández, contra la gran revelación de esta campaña, Paulette Gallardo, toro miura. Los miura son los toros más famosos y bravos de España. A colocar las letras. Otro por dos. Duelo a ocho puntos. El equipo ganador se va a citar con la fortuna. Se ha vuelto un clásico y genera emociones muy peculiares el duelo de los enigmas. Cada uno escoge su propia caja y siempre hay una caja indeseable. Mete tiro Paulette que ha ganado muchos premios esta temporada. Se ha acoplado muy bien al equipo rojo. Ha llegado con esa sencillez, con esa humildad para venir a aprender a desarrollar y por eso lleva 15 semanas aquí. Lili mete tiro y clava. Se lo van a jugar. Prepara. Suelta y rebota. Se cruzan ahí en el camino. Otra vez Paulette a una sola mano y la metió. La metió Paulette. Toromiura, sangre brava. Bien, Paulette. Bien, él rompecaras. Sí, bien. Y ya ahora tiran... Ahí nos decimos, no va a estar tantas veces. Ahora tiran los corzos. Sí, sí. Es que ya siempre también en las manos. Dos veces. Pero nosotros también. Es que después de la rastrera también te caíste. Te resbalaste. Ah, no me pude subir. ¿Qué fue ahí? ¿Por qué? Me resbalé. O sea, puse las manos y se me fue una. Es como que me quedé así. ¿Quieres? Está bien. ¿O yo? Tráselo, tráselo, tráselo. Venga, 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 venga. Cinco por dos el marcador. Vienen Daniel Corral contra Javi Márquez. ¿Preparados? Tres, dos, uno. Acompañeros, nada con ellos. Imagínate estar aquí en la alberca olímpica del Exelon rifándote por tu equipo, por tu color. La próxima temporada vendrán, por supuesto, atletas de nueva generación. Así es que si tú tienes ganas de ser parte de esto, prepárate, entrénate y espera el llamado. Mientras tanto, tenemos una misión que cumplir y Daniel Corral se está escapando. 34 años de edad, tres Juegos Olímpicos, multiganador de medallas en la gimnasia y sobre todo, aquella plata mundial. La única para un hombre gimnaste en México en 2013. Rápido. Hay que entregar, colocar para tener una ventaja. Big Papi. Está acomodando la palabra de Exelon. Tira Daniel Corral, Guepardo no se clava. Hay que tirar con un poco más de fuerza. Ahí están, los dos empatados. Va a tirar para siniquitar esa parte. Transición. Cambio de pelota. Cinco por dos el marcador. Doble rebote. Viene Guepardo. Tampoco entra Javi Márquez. El profe de educación física a recoger. Del otro lado, Guepardo. De regreso. Los dos. Qué pelota entra. A la línea. Pato le pide que reacomode posiciones. Suelta Corral hizo caso a Capitán. Seis a dos. ¡Vamos, Daniel! ¡Ese es azul, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Izquierda, Daniel! ¡Izquierda, Daniel! ¡Izquierda! ¡Vuelta Corral hizo caso a Capitán! Ah, me dices esto y después dos letras. Y me vas anticipando. No, ¿quién es que lo armé yo por ti? ¡Ah! Dale, mi amor, te comé yo. Venga, venga, venga. Venga, con entrada, escúchame. Vamos, vamos, vamos. Sí, ahí está mi hermita. ¿Eh? Sí, ahí está. Incluso, no sé si, como se iba a entrar y me hordió. La primera. De mi modo. Lo peleé. Sí, el corcho lo corregí súper bien, ¿no? Pues en el juego de hoy, ahorita el de los enigmas, vamos a decir que el equipo está neutral. Creo que el ánimo actualmente no está hasta arriba, pero creo que tampoco estamos hasta abajo. Solo nos estábamos dejando fluir por la competencia. En lo particular, yo estoy bien, yo estoy bien, trato de salir siempre a mi 100%, doy mis puntos. Ahora en esta ocasión no he podido dar puntos para la causa azul, pero en general ahorita estamos como un poco neutros. Creo que ya es la semana número 15. El cansancio ahora sí que está a tope, pero bueno, vamos a tratar de sobrellevar esto. La carga también en las competencias, sobre todo más por el tema del palabreo, la rivalidad. Creo que ahorita ya está a flor de tope, pero ahora sí que cada quien se lo toma de la manera que lo quiera tomar. Yo estoy tranquilo, yo vine a jugar, yo vine a competir y vine a cumplir mi sueño, que es ser campeón. Sigo tratando de salir todo a mi 100% y voy a seguir y voy a seguir Seis a dos, está ganando rojos, no han soltado la ventaja, vienen Mati contra Andrea, preparadas. Tres, dos, uno. ¿Quiénes se van a meter hasta la última semana? Ya queda poco, estamos cerca, el grupo se ha ido reduciendo, esta semana mujeres azules siguen en riesgo y ahora son los hombres rojos en peligro. Así es que el ciclo, la rotación se mantiene activa, han sido días distintos, días muy emocionantes, se mete ya el agua, la rastrera, Andrea Medina, Sky 4, resopla y sale, aquí es donde va a tomar, velocidad, viene el resbalón, ojalá se encuentre bien, superficies inestables que no te permiten generar buena atracción, Mati, ahí bajo el auxilio del yut pulido, apoyándole en el cocheo, moviendo, letra reacomodando, falta la letra A pero van a ir acomodando, del otro lado puede recuperar lo que perdió, Andrea, estupenda tiradora, ha hecho una gran temporada, cuatro veces medallista, Mati tiene seis preseas, salió ya del rompecabezas, tienes que sacar la L hacia arriba, y viene brazo, atención, el rebote se fue del otro lado, y otro que se va, se va lejos, toma pelota, tira y clava, vaya a buscar, va a ir a recoger, va a tener dos tiros Mati, batallando con las letras, Andrea, se complicó el rompecabezas, por fin lo termina, solamente una pelota de ventaja, suelta Mati, va a hacerla el cambio, transición, seis a dos la pizarra global, poco más, poco más, no hay nada, todavía del lado azul, ahí está, va a hacerla, Gracias. Gracias. No sé, me duele toda la espinilla, pero de tantos golpes. Peca, ¿ahí se va? Sí. ¿Estás bien? Sí. Ahí viene el inestable, fue la primera parte. ¿Pero por qué? Yo creo que... Creo que pisaste muy atrás. Muy atrás y te resbaló. Siete a dos el marcador. Primera oportunidad de Max Point para Rojos. Duelo de los enigmas. Viene Pato contra Andrés. ¿Listos? Tres, dos, uno. Cada semana, cada semana los equipos van mostrando una versión distinta. Si pierdes a alguien, te fortaleces. Ganas una batalla por permanecer un duelo de eliminación. Y ahí también hay un cambio de emociones. Los equipos se van comprimiendo. El que tiene menos tiene que correr más, pero al mismo tiempo es mucho más poderoso. Y los azules que tienen un integrante más que los Rojos. Ya se volvieron escuadrones compactos. Y sale primero Velociraptor. Y Capitán Araujo en su reaparición desde hace varios días. No perdió el toque, no perdió la puntería. Y aquí está. Con toda la intención. Viene de ganar medalla. Con toda la intención de meterse hasta la gran final a pelear el campeonato. Andrés Velociraptor a meter los tiros. El de Chihuahua mete el lanzamiento. No hay todavía objetivo logrado. Pato ya emparejó. Tira como pitcher. Toma pelota. Suelta. Es posiblemente el mejor tirador con pelota de corcho cae. Pero cada carrera es una historia diferente. Ya lanzando a la canasta. Tira Pato. Lo metió primero. Capitán. Capitán Araujo. Y el duelo de los Enigmas es para los Rojos. ¡Lombo, Lombo, Lombo! Una nueva era. Atletas del Exatlón. Dicen que la suerte, sí que la suerte tiene tantas caras como la luna. Y es así como cerramos esta competencia. Y como saludo al equipo que se enfrentará con la fortuna. Semana 15 del Exatlón. Ellos que son Rojos. Que son la nueva era del Exatlón. Recapitulo las opciones que se esconden detrás de estas cajas. La caja incierta. La caja maldita. Un cojincito de viaje. Sí, el cojín que te sostiene el cuello en los aviones. También tenemos el super sillón masajeador. Gravedad cero. Que es una belleza. Y tenemos el kit de padel surf. Para que se vayan a hacer ejercicio a las playas mexicanas. Ha llegado el momento de preguntarles a los Rojos. La última vez, México. Los Rojos se fueron todos con la misma estrella. Y les fue muy bien. La pregunta es si volverán a ir juntos o si se dispersan. Si se separan. Es momento de que tomen una decisión, Rojos. México los está escuchando. Juntos, juntos. ¿Vamos a ir juntos otra vez? Sí. Pero aún no sabemos. Todavía no saben qué. Cinco segundos más. Uno, dos, tres. Vamos a ver. Tienen que elegir un número del uno al tres. Espérame. No. Espérame. Voy a hacer las matemáticas. No más tarde. Es una ecuación. Tienes un método. Tienes una fórmula. Es una ecuación. Espérame. Una ecuación para tratar de predecir... ¿Qué es lo que quieren? Empezando por ahí. ¿Qué es lo que quieren? El sillón. El sillón masajeador. ¿Qué es eso, Pato? El dedo. No es así, Pato. La posición del sillón es así. Sí, sí. Lamentable tu posición. Es así. ¿Dos? Exacto, exacto. Justo así, Capitán. Diez segundos. Diez segundos. Y contando... De lo contrario, se espuman las cajas. Pueden perderlo todo. Cinco, cuatro, tres, dos. Dizzy, Daniel Corral. La número uno. Todos a la número uno. La caja número tres contiene esto. No lo quieren. No lo van a recibir. Caja número tres. ¡La almohada de viaje! ¡No la tienen! ¡No! ¡No! ¡Se salvan de la maldita! ¡Se salvan de la maldita! ¡Se volvimos a vencer! ¡Eludieron! ¡Sortearon la caja maldita! ¡Eso! ¡Eso! Esta fue la caja que ustedes eligieron. La caja número uno. Esto les corresponde. Están entre el sillón de masajes o el kit de paddle surf. Ellos quieren, México, el super sillón de masajes. Gravedad cero. Preparados de rodillas, Paulette. Tres, dos, uno. ¡Sillón! 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 ¡Sillón masajeador! Y en la dos estaba el kit de paddle surf. ¡O lo volvieron a hacer! ¡Lo volvieron a hacer! ¡Todos juntos consiguieron la victoria! ¡Los rojos andan enrachadísimos! ¡Matti, después de un inicio de temporada de puras cajas malditas! ¡Lo está superando! ¡Lo está remontando! ¡Así es como terminamos esta jornada! ¡Pero mañana volveremos! ¡Lo intentaremos de nuevo! Y mientras tanto, México, esta noche, ¡Invéntate un futuro que ames hasta siempre! Ojo de Murdoch 보�ocraticos • • Gracias por ver el video.